Mentira Esas palabras bellas que se dicen Que dejan en el fondo cicatrices De pronto mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Volé por los caminos del ensino Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que te creía mi destino No fui sin uno más de tus mentiras Me marcho Mordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Jugué a ganar y solo conseguí Puesto en el reparto del olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que te creía mi destino No fui sin uno más de tus mentiras Cuenta tu respuestas No fui sin uno más de tus mentiras No fui sin uno más de tus mentiras